Hola amigos, hola hola como están el día de hoy? Antes que nada quiero invitarte para que si aún tú no te suscribes al canal Vayas al botón que dice suscribirse Picale, picale, picale Y bueno, hoy te haré una receta muy rica de un pozole Mi comida favorita, como ven, ahí mi esposo está pintando la casa Porque estamos remodelando, vean, las pachas en las que ando Bueno, he andado peor la verdad En fin, voy a hacer la receta del pozole como yo la hago Que no es por nada, pero la verdad me quedó muy rico A mi hijo le encantó Y a todos Lo primero es que compré esta lata de pozole Y lo estoy poniendo en un colador para lavarlo Fíjense que les recomiendo que compren pozole en lata O sea, el maíz en lata y no de bolsa Porque el de lata viene mucho, mucho más cocido Y en realidad no es tanta la diferencia En el precio Y bueno, lo lavan muy bien Como estaba grabando en modo cine La cámara enfocó la lata más De lo que enfocó allá Pero bueno También quiero contarles Decirles que estoy grabando Con el Mabuno PD100X XLR Una belleza Este micro me encantó Así que estoy grabando con él Espero les guste mucho el audio Voy a intentar hacer todo tipo de voz Durante este video Para que lo disfruten Bueno, ahora lo siguiente que estoy haciendo Es que ahí en esa ollita Estoy cosiendo Perdón Es que se me fue el avión En esa ollita puse a huervir para coser el maíz Y bueno, esto no tiene nada que ver con el pozole Pero al mismo tiempo que estaba haciendo la comida Estaba también haciendo té a almorzar Porque hoy, ese día perdón Me puse a hacer el pozole temprano Porque iba a invitar a comer a mis papás Y bueno, eso que estoy haciendo Es un fuego en tortilla Simplemente toro la tortilla por un lado Y la volteo Y luego le echo el huevo encima Como estrellado Le pongo sal Ajo Y le puedes poner un poco de pimienta A tu gusto Si lo deseas Yo digo que se usa lo más que pueda Para que no quede crudo Y miren, ahí ya tengo uno Arriba le pongo quesito Y ya Pueden doblar la tortilla Como un taquito Y le pueden echar salsa No sé A su gusto Se huella picada Cilantro Como a ustedes les gusta Aquí lo volteo Para que se termine de cocer la yema Porque a algunos no les gusta cruda A mí no Y así es como Hago ese almuerzo Bueno Previamente para el pozole Puse a cocer Una pechuga de pollo Y como pueden ver Ahí está ya Todo el pozole Ok Lo estoy cociendo Aproximadamente Creo que me tarde Como una hora Una hora y media Porque Ese pozole Perdón Ese maíz Ya viene bien Cocidito Está muy bueno Bueno Por acá Voy a Comenzar A Con el Chile cascabel O guajillo Creo que algunos Lo conocen Como Chile guajillo Yo Lo conozco Como Chile cascabel Y En un Sartén Pongo agua Y Le quito Toda 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 La semilla Y Entonces Voy pasando El Chilito A El Sartén Con agua Porque Después Lo vamos a poner A cocer Para que Al licuarlo Al licuarlo Pues Este Pues Suave Ok Creo que le llaman Desvenar Los chiles Creo que le llaman Bueno Eso es lo que Estoy haciendo Aproximadamente Creo que eran Como 10 O 11 Chiles Cascabel Y La lata De pozole Era de 3 Kilos Y la Masa Drenada De 2 Kilos Equivalente Aproximadamente A 3 Bolsas De Pozole Ok De 3 Bolsas Del Tamaño Pues Normal Que es Como De Kilo Pero La masa Total Es 700 Ya ven Que tiene Agüita Y así Espero Que me Estén Entendiendo La Pechuga Es Que le Pose Pues Es Una Pechuga De Pollo Aproximadamente Como De 600 O 700 Gramos Y bueno Ahí Prendo El El Fuego Porque Como les Digo Ya tengo Ahí Todo el Chilito Bueno Lo vamos A poner A cocer Por Un ratito Hasta Que el Agüeste Hirviendo Dale Bueno Ahora Por Este Lado De Acá Tengo Como Pueden Ver La Pechuga De Pollo Y La Vamos A Desembrar Muy Bien Porque Recuerden Que Esto Esta Pechuguita Se La Vamos A Echar A En El Pollo En El Agua En el Que Coce La Pechuga La Pueden Guardar Para Al Final Coser Ahí El Pollo Puede Pollo T Dü Poca 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 Que 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 Es Cuc Cua Nome Un P C Bueno ahora lo que sigue Cuando vea el chilito ya está bien cosidito Le voy a colocar Un poquito orégano Porque nosotros no No nos gusta el condimento Tan fuerte del orégano Le voy a colocar Media cebolla Aproximadamente Porque recuerden que pues Es bastante lo que Lo que lo que se hace En mi caso Le estoy colocando Un poquito Es como media cebolla Porque como le quito lo de la capa de arriba Pues se hace más pequeño También le voy a poner Como pueden ver por ahí Unos ajos Y creo que le puse como tres Es que esto Yo creo que va muy Dependiendo del gusto De cada persona Que están condimentados Sazonados Hay quienes no les gusta salado Hay quienes si No sé Dale como También depende mucho de Las necesidades De cada quien Así que pues Solamente lo vamos a hacer Por un poquito Bueno Ahí Ya le puse los ajos Y los pelo De esta manera Para que Ya ven que tiene la cascarita Como Bien pegada Entonces Se tiene que hacer con cuidado Díganme si quieren un video De mouth sounds Con maono Ok Y ahora lo vamos a licuar Quiero comentarles Que yo Para licuarlo Le puse todo El caldo Del pollo Donde Cocí la pechuga Y yo lo licué Con eso Porque Ay perdón Usé el miote Ven Ahí le estoy echando La calda de pollo Porque No era tanto Entonces pues No quise desperdiciarlo Y decidí utilizarlo En la En la Salsa de chilito Miren Mi esposo Ya lleva Esas Buenas Paredes Pintadas Hasta el final Cuando ya tenga Bien decorada Mi cocina Sala Comedor Cocina Recuerden que La hice así Les voy a hacer Un tour Por ella Y espero Que les guste Bueno Ahora cuando El pozole Ya está bien Cocido Aquí ya pasó Más de una hora Le voy A Colar Porque Mi mamá Me dijo Que Cuando Coses el Pozole El agua Agarra Un sabor Como de maíz Como en istamal Y a veces Este Pues no Sabe muy rico Y ella se lo quita El caldo Entonces yo lo hice Esta vez Así como Ya me aconsejó Y la verdad Si nos gustó Mucho Y todavía Hasta lo enjuagué Aunque mi mamá Me dijo Que ya no lo debía Haber enjuagado Pero bueno Ahí Si nos salen Las chefs Y los chefs A regañarme En este video En fin Al final de cuentas El pozole quedó Muy rico Y a todos Nos gustó Muchísimo A mi hijo Mayor O de amigo Mayor Prácticamente Se terminó Lo que quedaba De pozole Lo hice Fan Como yo Bueno Aquí Vuelvo a poner Agua Ya tengo Ya tengo La salsa Licuada Ven Ahí puse Agua Si tú coces Mucho pollo Y te queda Mucho caldo Puedes utilizar El caldo En lugar De esta agua Y echarle El pozole Yo como era Muy poquito Caldo Lo utilicé Solo para La salsa Del chile Cascabel Y lo puse Y entonces Para cocer El pozole O sea Para hacer Ya el caldo Del pozole Ya el agua Donde ya voy a Mezclar Las carnes Y todo Pues coloque Agua de botellón Nuevamente Pero tú puedes Usar caldo Ok Yo el pozole Lo voy a hacer Con carne De puerco Y de pollo Y La carne De puerco Únicamente La voy a Picar Como ven Ahí Creo que Compré En total Ahí Un kilo De carne Es un kilo Aproximadamente De carne De puerco Pero ya depende De ti Cuanto lo quieras Hacer Fíjense Que De carne Quedó Muy muy bien Tenía suficiente Carne No le faltó Para nada En cada cucharada Que sacábamos El pozole Se venía Bastante carne Entonces Hasta lo último Tenía carne Entonces Todo muy bien En ese aspecto Ok Ahora pues Voy a Fíjense Que hasta me dan ganas De vender El pozole Yo creo que A mucha gente Le gusta El pozole Necesito hacer cuentas De cuanto me sale Porque la verdad Si Es muy sabroso Y el pozole Me encanta Me encanta De verdad Bueno ahí Como ven Le voy picando La carne Esta receta La verdad Es nueva Porque La primera vez Lo hice de un modo La segunda De otro Y esta tercera vez Lo hice de otro modo Esta es la tercera vez Que hago pozole Pero esta es la que más Me ha gustado Como queda Tanto a mi Como a mi familia Y bueno Ahí como pueden ver Estoy picando La carne En cuadritos Porque En esta ocasión La carne Se la eche Ahí Al caldo Al agua Que ya va a quedar En la olla Que tengo Cociendo Bueno Ya está Cocido Ya nomás Lo tengo ahí Pues que sigue Hirviendo El pozole Porque como que La primera Agua Donde se cose Suelta Más sabor Y jugo Y en la segunda Ya no tanto Es que no sé Cómo explicarlo Mi mamá me dijo Que así lo hiciera Y yo así lo hice Aunque bien Si que voy a volver A hacer Pero con una lata Más chiquita Para experimentar A ver qué tal Bueno como pueden ver Ahí le estoy echando Toda la carne De puerco Está cruda Pero ahí se va A cocer Y pues también va A tomar Como el saborcito De la carne Ahí lo estoy Revolviendo La olla Muy apenitas Me alcanzó La verdad Hubiera estado mal Tener una más grande Y bueno Y ahí le vacío La salsa Al final Se la vacía Completa Porque Me gusta Que quede bien Robito Y que tome Todo el sabor Del condimento Y bueno Pues También le vamos A añadir La carne De pollo Miren Cómo se ve Qué rico Es que somos Fan Fan Del pozole La verdad Bueno Y como pueden ver Ya le estoy poniendo Toda la carnita De pollo Es que sí Tenía mucha carne Nada Como hacerlo En tu casa Limpio Con suficiente De lo que te gusta Y bueno Pues así es como Quedó mi receta Pueden picar Cebolla Lechuga Rábano Yo solo piqué Cebolla Y lechuga Y con Totopos Y vean Esa Delicia Espero Te haya gustado Mucho Este videíto Bye